4.9 a Amsterdam via Cartagena is ready to board it. Due to refuting of the aircraft, please turn off your mobile phone from the doors closed. Hoy presentamos... Ahí hablamos al tiempo. On behalf of Air France KLM, member of Sky Team, I wish you a very pleased to be. Ahora sí. Hoy presentamos... Camino a las J. Bodo. Hola, soy Félix, arroba el locutor co... Pasajeros con destino final. Cartagena están invitados a abordar en este momento puerta 41 KLM. Bueno, es una tentación no llegar... Passengers with last destination. Cartagena, ready to board Navaque 41. No llegar hasta el destino final, sino quedarme en Cartagena de Indias, irme a la playa. Passengers with last destination is Cartagena, please board Navaque 41. Son los primeros en entrar en el avión, los que se quedan en Cartagena de Indias, que van en chanclas, a la playa. Seguramente es una conexión internacional. Pasajeros con destino final, Cartagena, por favor, pasapuerta 41 inmediatamente. Inmediatamente. Eso dice... Pero hay una fila enorme, enorme de personas que están paradas, listas para meterse al avión. Pero es que todavía no son los que van para Cartagena. Y la idea es que entran primero los que van hacia Cartagena. Todos vamos a Cartagena. Todos vamos a ir a Cartagena. Pero que deben entrar primero los que van hacia Cartagena. Porque se van a quedar en Cartagena y los ponen en una zona especial del avión. Después de eso el avión irá a Amsterdam, donde desde la ventanilla del avión se ven los molinos de viento. Sí, se ven los molinos de viento. En serio. Bueno, no son los que salían en los cuentos de hace muchos años. Pero son molinos de viento. Son... Se me olvidó ahora la palabra técnica. Señoras y señores, buenas tardes. Buenas tardes. Este es el último llamado para los clientes en tránsito del vuelo KLM provenientes de Amsterdam. con destino final Cartagena. Ah, ok. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the last call for customers in transit on KLM 749 from Amsterdam to final destination Cartagena. Ok, entonces el vuelo viene de Amsterdam a Bogotá, luego a Cartagena, luego a Amsterdam. ¿A quién llaman? Riedel Félix. Ay, yo. No, yo no soy Riedel. Tengo un tocayo, tengo un tocayo en el avión. Un Félix. Pero Riedel. Ben David Alba. Ah, caramba. Malosa Valeida. Bien, a ellos los llaman. Después de eso entonces vamos a Amsterdam y allí ya debo abordar otro avión que me llevará hasta... Sí, hasta Alicante. El siglo XXI es hoy. A las jornadas de podcasting, las jornadas nacionales de podcasting en España. Es un largo vuelo, pero pues allá vamos. Nada más quería decirte eso, tenía preparado un episodio para hablar sobre la nueva integración entre Waze y Spotify, pero la verdad es que creo que puedo contarte eso mañana. Está bien, te prometo que mañana nos conectamos, me conecto y te cuento la experiencia que tuve hoy con Waze, que ahora se puede... No, ¿sabes qué? ¿Por qué no te lo cuento de una vez? Sí, de una vez, ¿cierto? ¿Por qué no? Último llamado para el señor Reynaldo Gorduela. Pero no me grites. Gas boarding call for Mr. Gorduela Reynaldo. Vale. Entonces te contaba que encendió. En este momento procederemos a embarcar a los clientes viajando a la zona de A3. Déjame hablar. Yo estoy en la zona número 4. Así que ahora sí me empiezo a acercar. Ya dijeron, justo antes de comenzar la transmisión, oí que dijeron que se deben apagar, se debe apagar los teléfonos, ¿se deben o se debe? Se debe apagar los teléfonos, el teléfono, justo desde la puerta de entrada hacia el avión. Un día me enteraré si eso en realidad es útil o no. Entonces, esta mañana encendí el Waze y encontré que había un botoncito, un botoncito con el ícono de Spotify. Y yo pensé, ah, caramba, pero mi podcast está en Spotify. ¿Cómo es esto? Pues al tocar el botón del Waze, que te indica el camino en la ruta cuando vas conduciendo. Bueno, en realidad yo iba como copiloto. Intentaba encontrar la mejor ruta dentro de la ciudad para llegar más rápido. Y al tocar ese botón de Waze, lo que ocurrió fue que abrió el Spotify y pidió vincular las cuentas. Luego al aceptar la vinculación de cuentas, Spotify me regresó a Waze y las dos aplicaciones me dijeron, me pidieron autorizar a la otra, la una a la otra, la otra a la una. Eso que sonó es la compra. Hay personas comprando en uno de estos comercios en el aeropuerto. Y aquí está el refrigerador para comprar aguas y agua fría y bebidas gaseosas. Y ahí va el carrito de la limpieza. Y al vincular la cuenta de Spotify con la cuenta de Waze, ahí llevan carreteando unas sillas de ruedas para las personas que no pueden caminar los largos trayectos dentro del aeropuerto, pues hay alguien designado para acompañar a las personas mayores, por ejemplo, con sillas de ruedas. Las recogen con una silla de ruedas y las llevan hasta la puerta del avión o hasta donde tengan que ir dentro del aeropuerto. Bueno, al vincular la cuenta, es curioso, porque vinculas la cuenta de Waze con la cuenta de Spotify y queda funcionando igual. Les recordamos que estamos embarcando pasajeros de la zona número 3. A mí me pareció... Ah, pero tengo que hacer fila. Tengo que dar la vuelta por el otro lado, por donde estaba. Bueno, pero hay una... Una especie... Una... ¿Cómo se llama esto? Una tira... Un suelo mecánico. Un suelo mecánico. Un suelo mecánico que está en la mano. En la página principal, por favor. Una escalera eléctrica acostada, ¿cómo se llama? Bueno, esta me ayuda a dar la vuelta. Un suelo mecánico. Un suelo mecánico. Se comunican, se pasan los datos del uno al otro. Pero yo, la verdad, no encuentro la diferencia entre que lo hagas con las dos cuentas vinculadas y a que lo hagas separados. Si enciendes el Spotify y el Waze sin vincularlos, ¿cuál es la diferencia? Igual están ahí. ¡Wow! Ah, zona número 4. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ese soy yo, Sunford. A mi lado hay unas... Hay unos círculos acolchados como los de tipo Google. Y me lo ganaron ahí. Me los ganaron. Hay gente que se acuesta ahí a dormir. Se ven súper cómodos. Se ven muy, muy bien. Bueno, ahora sí es mi hora de entrar. Así que ya me voy. LaLiga.FM. Tecnología en tus oídos. Saludo a Andrés Lombana que está en el chat y a Helen Red Velvet. Muchas gracias por conectarse. Aunque... Aunque sea una hora diferente. Hoy me retrasé al hacer el podcast, pero aquí estoy cumpliendo. Muchas gracias. Estamos embarcando a los pasajeros de la zona número 4. Sí, 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 soy yo. Soy yo. Solicitamos presentar pasaporte y cantecán en parte de la mano en la página principal. A ver, vamos a entrar. Pasaporte y pasaporte y pasaporto. Hola. Hola. Señor Ren, siga, por favor. Gracias. Gracias. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos y qué bueno es. Es una canción de las almas. Listo, ahora sí por la... Curioso, curioso. Se entrecorta porque estoy con el wifi del aeropuerto. Ah, no, estoy con 3G. Ahora. Bueno, es que da una casualidad. Y es que justo en el momento en el que me voy del país se me acabó el plan de datos. Así que, chao. Cuelgo.